Tamara, sale, o sea, me refiero a que brota, a que ese cúmulo de cosas, cuando empiezan a haber estas restricciones, va a encontrar una salida y va a explotar, va a haber por donde sea, y en este caso, ha explotado por el lado de la criminalidad. Alguien decía por acá un comentario, y es válido, aunque es fuerte, decía Elizabeth, pues entonces, que no tengan hijos, los pobres, no podemos parir y parir más gente pobre. Ok, está bien, es un tema debatible, pero oiga, el país es un país tan complejo que a veces lo simplificamos a cosas muy banales y sencillas. Lo que dice Elizabeth es un punto interesante, aunque duro, pero interesante, porque incluso en eso, Tamara, debe intervenir el Estado. El problema es que tenemos dos visiones. La visión de no intervenir el Estado, que es este liberalismo, en donde dice, no, allá la gente, si quieres parir, pare, y si quieres comerte a tus hijos, cómetelo, y si quieres regalarlo, regálalo, y si quieres matarlo, mátalo, y si quieres trabaja, trabaja, y si no quieres roba. Ese es el liberalismo, la libertad que pregonan que es peligrosa. Entonces está la otra visión donde dice, el Estado tiene que intervenir, pero ¿por qué el Estado? ¿por qué solo el Estado? Lastimosamente para Elizabeth y para la gente que cree eso. Es fácil hablar desde nuestra trinchera y de nuestra comodidad, es extremadamente fácil, pero ¿para qué paren? Pero qué bestia, ¿cómo paren? La realidad que vive esa gente no es tu realidad, y ahí es donde interviene el Estado. Educación sexual, llegando a las casas, es duro, es difícil, pero tiene que hacerlo. Entonces, nos vemos en esta encrucijada, Tamara. El Estado, ¿debe o no debe intervenir? Porque, por ejemplo, si alguien interviene, el Ministerio de Salud Pública, no va a faltar el... Pero, ¿por qué tengo que yo pagarle el sistema de sexualidad de esa mujer vaga? ¿Por qué tengo que yo pagar? Ok, entonces no le ayudamos. Y luego esa vida persona, ¿por qué anda pariendo? ¿Quién la manda a parir y se anda dejando violar porque se pone de esa faldita? Y luego interviene el Estado, ¿por qué interviene? Puta madre. A ver, Elizabeth, Elizabeth, salga de su burbujita y seguramente si usted conoce, o le invito a que... Ojo, no le demos duro tanto a Elizabeth, porque es un comentario. Que se atreva a cuestionar, Elizabeth, María, Juanita, Pedra, cualquier persona. Sí, pero Elizabeth, porque pone el ejemplo, de comprender y conocer... Va a decir Elizabeth, yo no quise decir eso. ¿Cómo? No, en serio, ¿cómo funciona? O pregúntenme, ¿cómo funcionan los Estados de bienestar y de desarrollo? Ojo, Países Bajos está entre la lista de los 20 países con mejor calidad de vida. ¿Cómo actúa el Estado ahí? ¿Qué sucede con el Estado? Es que existe una presencia total y absoluta, contundente del Estado. Si una mujer decide, o inclusive ni siquiera decide, sino que el Estado viene a través del sistema público de educación a informar y educarte sobre métodos anticonceptivos y sobre salud sexual y reproductiva. Eventualmente, aquí hubo una discusión, la píldora anticonceptiva era parte del seguro médico. Ahora las mujeres tenemos que pagarnos el método anticonceptivo y fue un debate. Un debate que decía que tenía que cubrir los métodos anticonceptivos como la píldora, como los dispositivos intrauterinos. Te voy a dar un ejemplo aquí, mira Nelson. La Mirena, Elizabeth, María, Juanita, que me escuchan, vaya y googleen Mirena. La Mirena es un dispositivo intrauterino que no es la té de cobre, es una té de plástico que tiene hormonas. Ayuda mucho inclusive a las mujeres con periodos menstruales muy fuertes, muy dolorosos y de mucho sangrado. No solamente impide concepciones no deseadas, sino que ayuda a las mujeres a niveles hormonales y sobre todo a la endometriosis, que es el endometrio que tiene demasiado sangrado y es muy doloroso. Este método anticonceptivo te sirve, es creo que el 98 o 99% efectivo, te sirve por un periodo de 5 a 6 años. Este dispositivo, como otros, cuestan creo que 120 euros. En el Ecuador tengo entendido que ginecólogos particulares cobran 400, 480 dólares la consulta, es decir, hacerte un eco, ponerte el dispositivo, hacerte el seguimiento. ¿Quién tiene 400 dólares? O sea, sí puede tener a alguien que se lo ponga, está bien, pero hablemos de la pobreza. Sí, exactamente. La pregunta es, ¿qué mujeres tienen 480, 500 dólares para acceder a ese método anticonceptivo anticonceptivo y tomar decisiones autónomas sobre su vida sexual y decidir no tener hijos? Cuando tenemos la gran mayoría de mujeres en el Ecuador atravesando pobreza, pobreza extrema, donde ni siquiera tienen dinero para alimentar a sus hijos que ya tienen. Entonces, es muy fácil juzgar, dictaminar, sin conocer la realidad, sin comprender lo que está detrás. Entonces, si yo tengo acceso a este método anticonceptivo, que no solamente me permite controlar mi vida sexual, sino también a las mujeres con problemas del endometrio, de menstruaciones muy dolorosas, controlar eso. Y si el Estado me garantiza el acceso a esos métodos anticonceptivos, te aseguro que ninguna mujer que ya es madre o que ya no quiere ser madre o que no quiere nunca ser madre, va a optar, si no es por este método anticonceptivo, por cualquier otro, pero estamos hablando del acceso a la información, a la salud sexual y reproductiva y al acceso a los métodos anticonceptivos. ¿Y quiénes tienen acceso a eso? Nos volvemos mujeres con privilegios, mujeres que tenemos los recursos económicos para hacerlo, que no es la mayoría del país. Entonces, desde ese privilegio y desde esa capacidad de tenerlos, me dedico yo a juzgar a las mujeres pobres que no tienen ni siquiera con qué darle a comer a los hijos que ya tienen, que por qué siguen pariendo y por qué siguen teniendo hijos. Muy fácil para mí juzgar y condenar a esas mujeres. Entonces, la presencia del Estado tiene que estar a través de estas políticas públicas, salud sexual reproductiva, salud de educación sexual a jóvenes y jóvenes, en las escuelas, en los colegios, pero estamos hablando de Estados donde sí hay una calidad de vida con dignidad y con derechos, no es el Ecuador.